Ya en instantes repasamos como se distribuyen los equipos en el campo de juego Va a venir al centro al área por Cerrito que ahora lo busca por la vía aérea Retiro que ahí marca diferencia en estatura el equipo verde Va a venir al centro, balón que cae sobre el segundo paro, jugada preparada ¡Perujo! ¡Gol! 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 Cerrito, brazo, espectacular, balagistral del futbolista Julián Perujo Una jugada preparada en la escuela de Marcelano Normalmente estos centros al área hacia la media luna terminan nada Pero Cerrito demostró que con trabajo y paciencia sale el balón cruzado Para que Perujo la manda a guardar el corazón del equipo univerde El alma de este equipo es Cerrito que de a poco empieza a crecer En el campeonato y en el margen del resultado Encuentra el primero por parte de Julián Perujo Aplaudan, aplaudan y no dejen de aplaudir Un golazo preparada en la escuela de Marcelano Cerrito 1 potencia 0-14 ¡Qué golazo! Por favor, todos esperaban el centro hacia el punto penal Y Miranda mete una bocha espectacular sobre la media luna Y ni siquiera la dejó morir esa pelota que Perujo la agarró de pierna derecha La termina metiendo contra el vertical derecho de Fleitas Un golazo por donde se lo mire porque el centro fue bueno Porque la conexión aún mejor y la dirección que agarra esa pelota Termina dando lo que fue la apertura del marcador a favor de Cerrito Que lo gana 1-0 sobre el equipo de potencia Sport 8-90 más ¡Mucho más! Acaba robando Cerrito, mete el pelotazo Va corriendo Batista, lucha Batista La cubre Michael Borba Se termina chocando el zaguero con el arquero Le queda Batista El remate al arco Está a aparecer y te lo ¡Gol! 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 Ese rito Gastón Poncelo que hizo potencia Fue realmente amateur entre el arquero y el zaguero Como en los viejos tiempos en las expotencias Entreveró y Cerrito lo mandó a guardar con Gastón Poncelo Ese vistió de cazador en el área como buen 9 que es Tomó la pelota y la mandó a guardar para que Cerrito Se llene de gritos de gol algo que no ha pasado A lo largo de este año para ahora sí Agarrar la consecuencia de la victoria Cerrito la manda a guardar Cerrito 2 Potencia 0 Un cazador suelto en el área es Gastón Poncelo Toda de potencia esta El error es de Michael Borba y de Fleitas Ninguno lo termina coordinando El zaguero no revienta Tampoco lo hace el golero Y el que va a buscar y lucha la pelota Es Luciano Batista Que gana, que termina metiendo de muy buena manera el cuerpo Y toca hacia el medio Para que aparezca Poncelo Que con el arco libre Se llenó su botín derecho La colocó contra el palo más lejano del guardameta Y hace que Cerrito Cuando menos buscaba el segundo Otra vez sigue arriba en el marcador Saca 2 de diferencia Le gana 2 a 0 a potencia Sport 8.90 más Mucho más Ahora que va sobre el sector izquierdo Mete en el centro ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Cerrito que termina encontrando el tercer tanto del partido por arriba Buscando justamente el cabezazo para mandarlo a guardar Sobre una defensa de potencia que sigue durmiendo la 7 Y el Kelo Escobar Termina encontrando el tanto que dice que Cerrito Suma a 3 y crece en el campeonato La primera victoria llega de la mano del Kelo que confirma una victoria Que si sigue así puede ser por goleada Cerrito 3 potencia 0 ¡Gol! Golpe tremendo al marcador Una muy buena jugada por izquierda de Cerrito La espera a que suba Cuello Que termina desnivelando con esa corrida Levanta el centro sobre la raya Y aparece Escobar Para ganar de cabeza Para anticipar a la defensa de potencia Mandar la pelota al fondo de la red Y en el arranque del segundo tiempo sacar una diferencia enorme Es Cerrito el que ahora gana 3 a 0 sobre potencia Sport 8.90 más Mucho más Encara ganar, toca hacia afuera Va para Luis Morales Morales que mete en el centro La lea buscando el Ibaso Demasiado pasado Y es córner Córner para potencia que necesita encontrar un gol Ya Smith arrancó Alentando a sus compañeros con todo el volante central Mostrando y pidiendo un poco de actitud Que está docente el equipo de potencia Va a venir el centro al área Pelota que subirá el cielo Caerá en la mañana sobre el punto penal Y Tetra remate al arco El disparo Y termina cobrando Faltan ahí Termina cobrando infracción Anaí Me parece que sí Termina cobrando infracción dentro del área Penal Y sí Creo que ve una mano dentro del área Termina cobrando penal Anaí Fernández Será penal para el equipo de potencia Al minuto 17 Potencia tiene la posibilidad importantísima Para encontrar el gol que pueda llevar el descuento Cuando Marcenaro manda Brandon Barrera a la cancha Al que se va a ser el número 7 Gastón Ponset en Cerrito Bueno, se viene el tanque Brandon Barrera Habrá penal por parte del equipo de potencia Que va a estar rematando el arco Va a venir el disparo por parte del equipo de potencia Va a Pichulo Ferreira Va a venir el penal por parte de Pichulo Entrando casi al minuto 18 Potencia necesita encontrar el gol ya Para tratar de darle Suspenso al juego Va a venir el disparo por parte de Pichulo Ferreira Va a venir la ejecución Se mueve hacia un lado, hacia otro Arquero Rodrigo Rodríguez Que en Juventud de las Piedras Supo tapar varios planes Le va a pegar esta pelota Reitero Pichulo Suba el volumen de la radio Que puede dar novedades Y les cuento por parte de potencia Puede llegar Le va a pegar atención Pichulo Ferreira Va a potencia para darle suspenso al juego Va Pichulo Pronto el disparo al arco Pichulo ¡Gol! 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 De potencia Pichulo Ferreira Cae el penal por gol La cruza Son un palo Y el equipo verde y blanco El equipo de la Teja Le da suspenso al marcador Se sube otra vez Y se pone el partido En la competencia Cerrito 3 Potencia 1 Pichulo Ferreira Y si potencia quiere reaccionar Tiene que comenzar a mandar la pelota Al fondo de la red Desde ahora Bueno 64 minutos demoró El equipo visitante Mandar la pelota a guardar Fue Pichulo Ferreira El que termina ejecutando El penal de pierna zurda Cara interna de ese botín Para ponerla contra el vertical Derecho de Rodrigo Rodríguez Que se había jugado Hacia el otro palo Que se termina quedando sin nada Y ahora potencia es el que descuenta Aunque lo pierde 3 a 1 Sport 890 más Mucho más Derecho de Rodrigo Rodríguez Derecho de Rodrigo Rodríguez